El hecho de recuperar a Merkhan ha marcado un antes y un después para Zeylain quien recuerda algo que sucedió cuando estudiaba el tercer año de carrera. Un suceso que supone una mancha en su pasado que ahora quiere limpiar. Ilgaz está ansioso y a la vez asustado ante ese gran secreto que Zeylain lleva ocultando tantos años, la abogada comienza a darle todos los detalles. Todo gira en torno a una compañera de clase que mantenía una relación oculta con un prestigioso empresario y que quedó embarazada. Enin y ella la ayudaron cuando dio a luz a su bebé, momento en que Tulin desapareció dejándoles al niño, Yecta se encargó de que el pequeño fuera a parar a una familia que pudiera mantenerlo. Mientras la chica fue a prisión por un suceso inesperado en el que Zeylain y Enin se vieron involucrados y que curiosamente fue el último caso de Ilgaz antes de servir en el este. Ilgaz terminaba de aprobar las oposiciones para fiscal y sirvió en uno de los juzgados de Estambul por poco tiempo. En aquella época su madre estaba gravemente enferma, a pesar de ello, Ilgaz fue trasladado, lejos de su familia. Así, Ilgaz y Zeylain descubre que ambos estuvieron conectados también en el pasado, momento en el que el fiscal recuerda las últimas palabras de su madre, Neva no será la madre de tus hijos, no fuerces el destino. Tres tramas se desarrollan de forma paralela. Por un lado, Zeylain está dispuesta a enmendar el error que cometió con Tulin, culpándose por el hecho de no haber podido mantenerla al lado de su hija. Por otro, Osman, Zinar y Yecta deben recuperar cuanto antes el dinero de Kadir, y en comisaría, Ilgaz se enfrenta a un caso muy curioso, la muerte de un actor durante el set de rodaje de su serie. Ilgaz y Eren toman declaración a todos los miembros del equipo de la serie de televisión en la que el actor principal se ha pegado un tiro. Pronto descubren que alguien cambió el arma, por lo que descartan el suicidio. Sin embargo, el conflicto de intereses en los distintos estratos de la producción lo convierten en un rompecabezas que nada tiene que ver con el verdadero asesino. Zeylain encuentra a Tulin con la ayuda de Osge e Ilgaz. Zeylain se reencuentra con su compañera de universidad que ahora trabaja en un supermercado. Sin embargo, la conversación entre ambas lleva a la abogada a un descubrimiento que hunde su prometedor futuro como socia de Yecta Tilmen. La amenaza de Kadir se cierne sobre las familias Erguban y Kaya, el verdugo aumenta la presión sobre Osman para recuperar su dinero, dejando el cadáver de Kan muy cerca de Ilgaz y Zeylain. Mientras Zeylain teme por la vida de Tulin, Ilgaz recibe uno de los mayores regalos de su vida por parte de Merkan. Dispuesto a pasar una divertida tarde en el parque con su hija, el fiscal tiene que cancelar el plan tras la llamada de Zeylain. Aileen y Gul están a punto de llegar y Osman piensa en cómo esconder lo que acaba de descubrir en el jardín. Zinar es incapaz de reaccionar y mantener la calma ante las mujeres cuando Osman piensa en tapar el cadáver poniendo una mesa encima con la excusa de la celebración de una barbacoa familiar. Tulin fallece en el hospital, los médicos no pueden hacer nada por ella después de que en la ambulancia faltara un componente esencial para su supervivencia. Ilgaz descubre que también es donante de órganos como el actor, un detalle que no pasa por alto. Zeylain está profundamente decepcionada con Yecta después de conocer toda la verdad sobre lo que ocurrió con la hija de Tulin. El abogado sabe que será difícil conseguir si perdón pero intenta hacerle ver que todo aquello pertenece a un pasado en el que era otra persona. La abogada no piensa perdonarlo ante el hecho de hacer creer a una madre que había perdido a su hija y entregarla a otra familia por dinero. Yecta es consciente de que ello puede ser el final de su relación con Zeylain, a quien ve como una hija, ella y Merkan son el único motivo que tiene para alejar la maldad que había dentro de él, si se marchan, quizás el viejo Yecta vuelva a él. Para espanto de Osman y Zeylain, Gull y Aileen invitan a toda la familia a la barbacoa organizada en el jardín. De pronto, se ven rodeados de un inspector de policía, un fiscal, una abogada, todos en torno a una mesa que oculta un cadáver. Cuando todos duermen, Yecta y Osman trasladan el cadáver de Khan a otro lugar, pero los hombres de Kadir graban todo el proceso. La investigación de las muertes del actor y Tulin continúan en manos de Irgaz cuando llega una tercera. La policía reúne pruebas que confirman que ninguna de ellas fue casual. Todos han sido asesinados y además comparten algo que deja entrever que hay algo gordo tras lo ocurrido, eran donantes de órganos. Yecta intenta por todos los medios recuperar a Zeylain, pero no será nada fácil a pesar de que comienza a enmendar sus errores del pasado. Ylgaz la apoya en cualquier decisión que tome, consciente de que el abogado se está esforzando por retenerla a su lado. Efe y Tut cada vez están más unidos. Ambos quedan para cenar e ir al teatro en una conversación de la que Eren no pierde detalle, está claro que su hija está enamorada. Osman debe recurrir a una solución desesperada para pagar a Kadir, vender su casa. Para eso tendrá que engañar a Aileen y Agul, que se quedarán en la calle. Zeylain no oculta sus celos. Está muy contenta por el hecho de que Merkan haya llamado papá a Ylgaz, pero también quiere que Merkan la llame mamá. La abogada lo intenta por todos los medios, pero la pequeña la sigue llamando Zeylain. Ylgaz intenta contactar con Zeylain para ponerla en sobreaviso, quien está reunida con el principal sospechoso de las muertes en su despacho en el bufete de Yecta. Merkan está con ella. Todo se complica cuando el asesino se ve descubierto. Okan se asegura de que nadie pueda salir del bufete Tilmen y secuestra a todos los que se encuentran allí. Dispuesto a encontrar un donante para su hijo de 15 años que padece una enfermedad cardiovascular y necesita un trasplante de corazón. Es el motivo por el que ha estado matando a varias personas compatibles y lo seguiría haciendo hasta que llegara el turno de su hijo, el octavo en la lista para un trasplante, sin embargo, al verse descubierto la situación se ha precipitado. Ahora todos están en peligro. Okan amenaza a Ylgaz con matarlos a todos si no encuentra un corazón compatible para su hijo en cuatro horas. El fiscal moviliza a la policía y a las fuerzas especiales que rodean el edificio listos para actuar, sin embargo, el hecho de que Okan pueda cometer una locura lo frena mientras busca alguna posibilidad para cumplir con su exigencia. En el bufete, Zeylain y Yekta intentan controlar la situación ofreciendo a Okan una salida alternativa a la violencia, pero el hombre está desesperado y es consciente de que está jugando su última carta dispuesto a morir por su hijo. Zeylain ve como ella misma ha puesto de nuevo en peligro a Merkan y sufre por el hecho no solo de que pueda sufrir cualquier daño, sino por el trauma que puede suponer algo así para ella. Mientras, cuando Ylgaz por fin había recuperado la felicidad, ve como de nuevo se le escapa de las manos con Merkan y Zeylain a merced de alguien desesperado que no tiene nada que perder. Ajenos a lo que ocurre en el bufete Tilmen, Osman y Zinar pagan a Kadir el dinero que se llevó Khan, pero su deuda no está saldada. Para ello, Kadir tiene un nuevo encargo para ellos. No será el único problema para Osman cuando aparece la hermana de su socio preocupada por el paradero de Khan. Además, Aileen acaba de enterarse de que su marido ha vendido su casa y quiere una explicación. Okan hace una lista de los rehenes con un corazón compatible para su hijo por su edad, complexión y grupo sanguíneo. Zeylain, Parla y varios empleados del bufete coinciden. Metin moviliza a las autoridades sanitarias para poner en marcha el trasplante del hijo de Okan, algo que no será posible mientras no haya una muerte de alguien compatible. Al mismo tiempo, Ilgaz organiza la operación con los militares para entrar al bufete y abatir al secuestrador. Yecta juega un papel fundamental en el rescate, sin embargo, el abogado acaba teniendo un desafortunado desencuentro con Okan que acaba en tragedia.